La erradicación de la violencia hacia la mujer en Perú será una de las prioridades en el presupuesto estatal del país para 2019. Así lo anunció el presidente de Perú, Martín Vizcarra, durante la inauguración de la tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe. Hemos puesto en marcha acciones y medidas urgentes para luchar principalmente, entre otros muchos temas, para luchar contra tres de nuestros principales enemigos, la anemia en la niñez, la violencia hacia la mujer y la corrupción. El mandatario se refirió también a la grave crisis que afronta la judicatura de su país tras la difusión de audios donde se evidencia el tráfico de influencias y corrupción de jueces y magistrados. En esa línea expresó que Perú viene eliguo librando una gran batalla contra la corrupción en el sistema de justicia. Estoy con todos aquellos que se manifiesten por la justicia, por la democracia, aquellos que quieren erradicar la corrupción y terminar con los corruptos. Sobre la reunión que se adelanta en Lima, el gobernante aseguró que es importante porque busca alcanzar el bienestar de la población, un esfuerzo que, según dijo, su gobierno también realiza. Este evento se realiza en un momento en que los países de América Latina y el Caribe hacemos grandes esfuerzos para erradicar la pobreza, la exclusión y la desigualdad. La tercera reunión de la Conferencia Regional sobre Población y Desarrollo de América Latina y el Caribe se celebrará en Lima hasta el jueves próximo.